Hola amigo y amiga, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video para seguir aprendiendo a dibujar en tu canal Sutoridrao. En este video dibujaremos el tórax, así que comencemos. Primero trazarás una línea de 6.5 centímetros en horizontal y en vertical una línea de 8.5 centímetros. Unirás las líneas de esta forma quedándote un rectángulo. En medio trazarás una línea de 4 centímetros para formar un rectángulo donde dibujarás 5 vértebras. Trazarás una línea de 2.5 centímetros para formar otro rectángulo donde dibujarás el esternón. Al ya tener esto dibujarás cada costilla de nuestro tórax. Música 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 Y listo. Espero y te haya servido este tutorial para identificar y mejorar tu anatomía. Vendrán más videos de anatomía, así que puedes suscribirte al canal ya que se estarán subiendo videos cada semana. Y no olvides plantar árboles y cuidar el agua. No olvides cuidar el planeta. Nos vemos y cuídate mucho. Música 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 ¡Suscríbete al canal!